Esperemos cerrar con un número cercano a los 300 mil de realizaciones para poder cumplir y seguir teniendo el subsidio para continuar con la bandera blanca en este presente 2013. ¿A los que no lo hagan, no le van a prestar el servicio? Lo hemos mencionado, ya se tiene el acuerdo con todos los directivos, con todos los jefes de jurisdicción, de que toda aquella persona que por alguna circunstancia no tenga su póliza vigente, se le proporcionará la atención. Sin embargo, estará en condiciones de tal vez hacerle un estudio socioeconómico y hacer el cobro por alguna intervención, que por motivo de no tener su póliza vigente, pues tengamos que hacer a todas esas personas. Lamentablemente, no acuden hasta que se presenta alguna situación de urgencia, una cirugía, un accidente, pero esperemos que la gente tome conciencia que es un trámite que tiene que cumplir actualmente y lo estamos asociando a una estrategia también importante, que es la consulta segura. Estamos tratando de brindar en toda la reafiliación una consulta preventiva para ver el estado de salud de los afiliados al seguro popular, que sin requerir una consulta comunitaria, estamos previniendo cuestiones de obesidad, de sobrepeso, de desnutrición, de anemia, desde los pequeñitos, desde los niños, hasta los adultos mayores y mujeres embarazadas, desde luego. ¿Qué documentos tiene que llevar para hacer la reafiliación? El trámite de reafiliación es muy simple, es únicamente un acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, su curva y su credencial de elector, todo en copia. ¿Qué porcentaje de reafiliación lleva en el momento próximo? En el cierre del 2012 tuvimos un porcentaje del 89%, fueron un poco más de 105.000 reafiliaciones, entonces la magnitud para este año es 320.000, de tal manera que el reto es el mayor que vamos a tener en la ciudad de Seguro Popular. Doctor, acaba de comentar el secretario que esta clínica tendrá su neurofarmacia, está garantizado el abasto de medicamentos. Sí, desde luego, Seguro Popular participa con el 30% de los recursos de la Corte Social Federal como estatal, y esto garantiza que la empresa tercerizadora de estos medicamentos, pues abastezca los poco más de 120 medicamentos que tenemos en nuestro catálogo, para poder dar la atención y el especialista de los medicamentos.